Feliz año chicos, he tardado un poquito en sacar este vídeo, pero entre el trancazo que tengo y este constipado Perdón, cosa de cuña Me ha resultado un poquito complicado, como podéis notar Ahora en serio, entre las fiestas y como estoy, pues me cuesta un poquito sacar vídeos Aún así, quería dejar este vídeo mío hablando sobre el tema, aunque sea algo tarde, no importa Eso sí, os pediría que apoyéis por favor el contenido, aunque sea por pena Que estoy reventado Para todos aquellos despistados, que no saben de lo que hablo Con la llegada del año nuevo, ha llegado un inyector ¿Qué es eso? Pues es un programa que convierte todos los juegos de pantalla plana en realidad virtual Bueno, no todos, solo los realizados con un Real Engine 4 y un Real Engine 5 Aunque eso nos da una lista de más de 10.000 juegos Y más de 300 a lo mejor, que podríamos considerar incluso triples A Además, muchos de los juegos pueden ser disfrutados en primera persona e incluso con controles de movimiento Con los propios mandos de VR Como si se hubiese creado de manera nativa con esta tecnología Esto se podría considerar un hito para el mercado de la realidad virtual en PC Porque sí, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar es necesario tener un PC Y no un PC cualquiera Un PC el cual sea capaz de mover la realidad virtual con soltura Por lo tanto, ha de ser potente Este mod que inició Preidog con los Resident Evil 2, 3, 7 y 8 Que tenéis vídeos en el canal Rápidamente fue escalando y convirtiéndose en una promesa La cual, al final, ha llegado a hacerse realidad Que es este conversor de juegos de pantalla plana en realidad virtual He podido probar una lista de diferentes juegos y aún sigo probando y testeando No he tenido mucho tiempo porque ayer pude probar un ratito y hoy estoy un pelín mejor y he podido probar alguno más Seguiré probando a lo largo de los días y seguiré trayendo novedades que vaya habiendo También decir que me ha parecido una maravilla el hecho de poder transportarte a esos videojuegos Los cuales nunca creí poder verlos en realidad virtual Y ahora, de repente, te ves en el mundo del juego dentro de él Y esto te da una dimensión totalmente nueva Y obviamente, alguien que no haya probado en la realidad virtual se creerá que estoy fumado o drogado Y bueno, ciertamente, un poquito drogado sí que estoy Para poder asimilar este constipado que tengo Pero no es el caso Realmente, esto te hace entrar en una dimensión totalmente diferente Y juegos como Spiro Remake, Crash Bandicoot, Atomic Hell, Dragon Ball Kakarot O sea, estar dentro de esos juegos me parece una auténtica locura Ghostrunner, otro que salió hace poquito, Robocop Y así podría seguir eternamente diciendo nombres y nombres En este video os voy a explicar por encima cómo hacerlo funcionar Y cómo poder probar este mod para hacer pasar vuestros juegos de pantalla plana a realidad virtual Y dónde podremos acceder a los diferentes archivos En un futuro, esperamos que cercano, tendremos un lanzador creado por otro modder conocido El cual realmente ya está activo Pero no con todas sus funciones Ya que se supone que cuando se vayan creando los perfiles jugables de los diferentes juegos Para que nosotros no tengamos que configurarlos cada uno a mano Como se está haciendo ahora en la mayoría de ellos Con ese lanzador y simplemente eligiendo el perfil que queremos usar Jugaríamos directamente Por ejemplo, un juego que sea en tercera persona Podríamos de repente tener un perfil con la cámara configurada Dando un clic y jugaremos en tercera persona O incluso si quisiésemos jugarlo en primera persona El Crash Bandico en primera persona Hay un perfil creado para jugarlo en primera persona Darías un clic y jugarías en primera persona ¿Vale? Eso sería lo que se conseguiría cuando esos perfiles estén al alcance de todos De manera totalmente sencilla, con un solo clic Ahora se pueden meter ciertos perfiles que ya hay creados Pero es un poquito más laborioso Y además que en la mayoría de juegos tendremos que investigar nosotros mismos En las diferentes opciones para dejarlo a nuestro gusto Y esto para el usuario de a pie es una cosa bastante complicada Pero siempre a los que les gusta enredar Tienen manga ancha para tocar y enredar y probar todos los juegos que quieran Las listas de juegos compatibles de mejor y peor manera estarán A continuación os la enseñaré Os pondré los links abajo en los comentarios Y podréis vosotros investigar a ver cuál podéis jugar y cuál no Me cuesta respirar Demasiado hablar También deciros que podréis jugar tanto con los juegos de Steam como los de Epic O los del Game Pass Son todos jugables Con este inyector También podréis lanzarlos por Steam Link Por Virtual Desktop Y por Air Link Ya que sea Wi-Fi o Cable También podréis usar otros visores Que no sean de meta También son compatibles Y como disclaimer informativo Os diré que es normal que depende de qué toquéis o qué juego intentéis jugar Os dé fallos y errores Os va a crasear, puede que os rinda mal Depende de los gráficos, depende de vuestro ordenador, depende de miles de cosas Además tenemos que tener en cuenta que esta es la primera versión del Unreal Engine Injector Por lo tanto todo esto irá mejorando con el tiempo y facilitando la labor tanto del usuario como de los modders Así que ya he explicado lo que es esto Os voy a enseñar cómo hacerlo funcionar de una manera simple Y luego ya vosotros os pegáis con ello que yo ya llevo un día pegándome de la leche Vale chicos, ya estamos aquí Os voy a explicar de manera básica cómo hacer funcionar el Unreal Engine VR Primero os voy a poner un poco en contexto Esto es el doc en el cual tienes diferentes tutoriales Hechos por gente que ha tenido acceso al mod en su momento Y han podido hacer estos tutoriales Están en inglés pero podéis traducirlos con YouTube Vale, aquí el básico, los juegos, nos explica un poco por encima Importar config, esto es importante porque habrá config que estén preparadas para los juegos Y no tendremos que modificar nosotros paso a paso todas las opciones de lo que viene a ser el Unreal Aquí tenemos performance tips que son para ayudarnos a configurar los juegos y que funcionen mejor Y problemas básicos, vale También para poder poner ciertos juegos en primera persona Y con movimiento, control de movimiento, control de movimiento de las manos Con los mandos de VR Y para los juegos que no necesitan o no se puede jugar en VR con ellos Con los mandos me refiero en movimiento Y también para ellos incluso Porque estos botones también tienen los botones de Xbox Y podremos usar los botones de Xbox con los botones que veis aquí Vale, están ubicados donde veis en el mando Para usar la cruceta dejando el botón en el lateral del mando Como veis aquí, dejando el botón ahí Y con el otro dedo moviendo el stick Es como si usásemos la cruceta A mí cuando uso OpenVR no me funciona, vale Solo me funciona cuando uso OpenXR Pero claro, a veces hay juegos que los lanzo por OpenVR Estoy muy mal A veces hay juegos que lanzo por OpenVR Y funcionan Y hay veces que funcionan por OpenXR Entonces es un jale Cosas de inicios de mods y movidas Es lo que hay Aquí también tenemos juegos testeados, vale Diferentes juegos testeados y cómo funcionan Aquí podemos ver Funciona perfectamente Funciona perfectamente Hay de todo Aquí hay más juegos que funcionan Podemos ver Juegos como Atomic Earth Funciona perfectamente Con controles en 6DOF Y con controles en 3DOF, vale Aquí tenéis un poquito también Nos explica Cosa que lo podéis poner en español Dase aquí a traducir Y podéis ver qué es lo que pone Habilitar 3DOF para que funcione bien Pensé que casi se trataba de un juego de Oculus, ves Pues tiene diferentes opiniones y cómo funciona Ofertas de juegos que funcionan con VR Y podéis comprar en Steam ¿Qué más? Catálogo de perfiles, vale Estos son perfiles probados que funcionan Tenemos desde el Robocop Tenemos Atomic Earth Y tenemos alguno más, vale No hay muchos por ahora probados Y funcionan al 100% Pero aquí te pone los perfiles que funcionan Como he dicho, tenéis un tutorial de YouTube En el principio de cómo se instalan los diferentes perfiles Aquí nada más Y aquí poco más útil para nosotros En la pestaña de información útil Pues nos explica los significados Y las descripciones de los diferentes métodos de renderizado Esto es importante Os lo explicaré luego al final del vídeo Cuando haga el testeo, vale Y nada más Ahora vamos directamente a descargar el mod, vale Tenemos que ir a el GitHub de Preidog Que está en Unreal VR Y bajamos Ahora mismo está la versión 1.1 Bajamos para abajo Y descargamos el zip, vale Una vez descargado el zip Lo tendremos aquí Aquí lo tenéis, el zip Hacéis una carpeta Por ejemplo, lo podéis extraer directamente Pero hacéis una carpeta Y lo metéis todo Para acá Y lo tendréis aquí, vale Esto directamente es lo que usaremos Para convertir nuestros juegos en VR Es muy sencillo Simplemente lo abriremos Tiene que ser como administrador Pero nos lo va a decir Aquí lo tenemos Te va a decir que reinicies como administrador Le darás a OK Se vuelve a abrir Y cuando el juego esté abierto En esta pestañita de aquí Nos aparecerá, vale Vamos a hacer el testeo Vamos a abrir un juego Por ejemplo, el Spiro de Dragon Que se abre rápido y sin problemas Que lo tenemos Le damos a jugar Y se nos va a abrir Vale, como podéis ver Ya se está abriendo Y por lo tanto Aquí, en esta pestañita de aquí Nos aparece ya Spiro Ahí está Le daremos a aceptar Si queremos los plugins Y listo Se nos abrió una carpeta Que cerramos sin problema Se nos ha abierto directamente ya En estilo VR Vale, una vez el juego está abierto Y hemos colocado aquí La pestañita con Spiro Tenemos que dar a inyectar Vale Pero, antes que nada No se nos olvide Encender nuestras gafas Y conectarnos Vale Conectarnos al ordenador Como queramos Con Steel Link Con Air Link Yo lo voy a hacer con Steel Link Porque tengo puesto OpenVR Vale Así que vamos a conectar Vale Ahora, una vez estamos conectados Y estamos viendo nuestro monitor Simplemente tenemos que hacer clic En Inyect Hacemos clic en Inyect Y simplemente Se pondrá a funcionar Nos cargará Y pasaremos a verlo VR En el visor Tiene que cargar Y ahora mismo ya lo estoy viendo En VR Vale, aquí podéis ver Ya la pantalla Que nos aparece Del UE VR Esta pantalla La manejaremos Con el propio Mando De movimiento La podremos cerrar Del botón A Simplemente la llevamos a la X Pulsamos A Y la cerramos Para volverla a abrir Debemos pulsar Los dos sticks Pulsarlos hacia adentro Y nos volverá a abrir Vale Aquí podremos modificar La resolución Siempre y cuando La abramos por OpenXR Ahora mismo Está por OpenVR Y no se puede ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí podremos modificar Cosas como La escala del mundo Del juego Para verlo como una maqueta O verlo a tamaño normal Esto está modificado Porque lo he modificado antes Esto es importante Para recentrar la vista Y reinicializar Si hemos estado tocando Y hemos perdido La vista Pues es importante Tocar eso ¿Qué más es importante aquí? Si el juego vemos Que se ve raro Que se ven brillos raros Que hay cosas Que se ven en un ojo Y otras no se ve Debemos tocar esto De native stereo Y poner Sincronices secuencial ¿Vale? Esto hará que ciertos efectos Desaparezcan Y se vea bien En los dos ojos Este juego funciona bien En nativo Así que no hay problema No hay que tocar nada Luego aquí tenemos Más historias Que no nos vamos a meter En más jaleos Porque sería liaros Porque aquí podemos tocar Cómo manejarlo El giro El giro por grados Y un montón de movidas Importante también No jugar online Porque os pueden banear Juego sin online Por favor Y un montón de movidas aquí Que no nos vamos a poner A tocar ahora Porque son bastante densas Le damos a continuar Ok Y ya tenemos El juego jugable En VR Yo ahora mismo estoy Dentro Acabo de ver el dragón Pasar por mi cara Aventura continúa ¿Vale? Pues ya estaría El juego ¿Para dónde va? El juego se ve Totalmente increíble Estamos dentro Podéis ver que giro la cabeza Lo veo todo El juego sí que es verdad Que ahora mismo No me va muy fluido Pero es que Claro Al estar grabando y tal Pero joder Es increíble Lo bien que se ve Está aquí el espiro Delante mía Como veis Se puede manejar O sea Se maneja con los controles Como si fuese el mando De la Xbox Y también podremos usar El mando de la Xbox Si queremos Pero esto pues bueno Nos facilita el hecho De no tener que usar Otro mando que no sea El que tenemos en la mano Y funciona perfectamente Ya podéis ver Ole A tu casa Que no tiene mucho más Es muy simple Lo que pasa es que luego Es muy complejo El hecho de ajustar el juego En este juego Por suerte No hay que ajustar A prácticamente nada Y en los juegos En tercera persona Son los que menos Hay que tocar Pero en los juegos En primera persona Y los que queremos Tener controles de movimiento Es cuando la cosa Se complica Así que Todo el mundo Que quiere enredar Ya sabéis Tenéis aquí El Unreal Injector Para disfrutarlo Deciros que os parece Que juegos habéis estado probando Que juegos queréis probar Y poco más Cuando saquen en el futuro El tema de automatizar perfiles Intentaré traerlo al canal Para que estéis todos al día O si sacan alguna novedad importante Intentaré traerla Y nada Nos vemos Porque Me cuesta hablar Me ahogo Cuanto más hablo Y no puedo estar mucho tiempo Aquí de chachara Suscribíos si os mola el contenido Espero que os sea de ayuda Que os haya gustado Y nos vemos Hasta luego Bye bye